Padre, te damos gracias una vez más porque estamos reunidos en tu casa, Señor, te damos gracias porque podemos venir a estudiar un poco de tu palabra, de lo que nos has dejado para mostrarnos tu sabiduría, tu carácter, Señor, te pedimos que sea tu espíritu quien nos esté ayudando a comprender, a entender, a meditar en ella y a poder aprender, Señor, y tomar las enseñanzas que tengas para nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, estamos llegando ya casi al final del libro de Génesis. Va a ser casi dos años completos que estamos estudiando este libro. No sé ustedes, a mí me pone contento haber podido hacer todo este recorrido en profundidad de este libro tan rico. Y hoy llegamos a Génesis capítulo 45. Les pido que si tienen sus Biblias vayan buscando el capítulo 45. Y el capítulo 45 de Génesis va a ser el clímax o el punto máximo de toda esta última narrativa que venimos viendo cerca de la familia de Jacob. Nosotros hemos visto que si bien al principio cuando empezamos el estudio dijimos toda la Biblia tiene una historia y esa historia se va componiendo de narrativas que aportan al avance de esa gran historia. Y en Génesis hemos visto el trato de Dios con el ser humano, después la elección de Abraham y así las generaciones de la familia de Abraham. Y en Génesis 37 nosotros empezamos una narrativa grande que involucraba pequeñas narrativas acerca de, como decíamos, Jacob, su familia, sus hijos y en forma destacada un énfasis en José y en Judá, dos hijos de Jacob que son como resaltados a lo largo de todos estos capítulos. Entonces el capítulo 45 va a ser ese clímax en donde va a empezar a resolverse todo este problema que se nos planteó a lo largo de todos estos capítulos que era la rivalidad entre José y sus hermanos. La rivalidad entre los hijos de Jacob, la rivalidad que termina en el exilio de José en Egipto en la venta de él como un esclavo y la fractura de la familia de Jacob. Recuerden que Jacob había quedado muy triste, rehusaba ser consolado por sus otros hijos. Bueno, todo lo que ya estuvimos estudiando. Entonces ahí yo armé como un pequeño esquema para que viéramos esta estructura narrativa. Desde que comenzamos en Génesis 37, donde el narrador nos va a introducir toda esta línea diciendo esta es la historia de las generaciones de Jacob o de la familia de Jacob. Y ahí empieza a contarnos sobre sus hijos. Hemos visto cómo lo vendieron, decíamos cómo él termina siendo esclavo a raíz de la envidia que sus hermanos sienten por qué él recibe estos sueños. Vimos cómo le fue a José en Egipto. Y vimos lo que empezó a pasar también cuando sus hermanos vuelven a Egipto y se encuentran con José. Entonces, como decíamos, ya nos metemos en el texto de hoy, que está muy relacionado con lo que vimos el domingo anterior. Que si recuerdan, terminó con José haciendo una trampa para que Benjamín pareciera haber robado algo de su casa. Entonces los hermanos regresan y es Judá el que intercede delante de José, sin saber que es José, a favor de Benjamín. Entonces allí dejamos el relato el domingo pasado y la historia de hoy continúa a partir de ese momento. Vamos a leer algunos versículos de Génesis 45 entonces. Dice, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Vamos a hacer una pausa ahí. Es una situación tremenda esta que estamos viendo. Nosotros a veces en la lectura perdemos un poco lo que habrá significado, pero imagínense, José que hace ya tiempo reconoció a sus hermanos desde la primera vez que ellos llegaron a Egipto, ahora se da a conocer. Dice, ya no pudo contenerse más. Y se da a conocer a sus hermanos que quedan completamente pasmados, no saben cómo reaccionar ante esta revelación. José estuvo preparando, podríamos decir, una estrategia desde ese primer momento en que se encontró con sus hermanos en Egipto. Los acusó de espías, ¿se acuerdan? Los obligó a venir con Benjamín. Después acusa a Benjamín de haberle robado y ahora se está revelando. Y me gustaría que podamos pensar, a ver, ¿qué se nos ocurre? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de José detrás de todo esto? Detrás de todas estas fases de su plan, podríamos decir. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué José habrá hecho esto? Digan con tranquilidad, ¿eh? Simplemente vamos a compartir nuestras opiniones. Muy bien. Marta dice, quería ver cómo respondían los hermanos. respecto a si seguían igual o no, de cómo lo habían tratado a él en un comienzo. Muy bien. El objetivo final, dice Marta también, era reunirse con Jacob, con su padre. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Muy bien. Carlos dice que más allá de lo que él tuviera como intención, hubiese pensado, lo que está sucediendo es que se cumple lo que Dios ya le había revelado en los sueños allá, como decíamos en Genesis 37. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra opinión? ¿Alguna otra idea que se les ocurra que puede estar pasando? Bien. Tenemos una opción que no podríamos descartar, aunque si bien, como estuvimos viendo y podemos ver ahora, pareciera que no es el caso. Podríamos decir, quizás José también está queriendo tomarse una venganza de sus hermanos, ¿no? La verdad es que sí, yo me pongo en el zapato de José, está así. Muy bien. ¿Sería buenazo o cómo? Muy bien. ¿Cómo? Sí, creo que a todos nos pasa cuando leemos esta historia que nos ponemos un poco en el lugar de los personajes y como dice Isabel, si yo estuviera en ese lugar, un poco se las haría pasar también, ¿no? Por todo lo que me hicieron. Entonces, como decíamos, no parece ser el caso, pero podría llegar a ser, no podríamos descartarlo de plano porque la realidad es que ellos vendieron a José como esclavo, intentaron matarlo primero, ¿no? Y recordamos de lo que ellos hablaban entre sí, como José les había pedido, por favor, que lo sacaran de ahí, que lo liberaran y ellos no lo escucharon. Entonces, podría haber habido cierto rencor, cierta negatividad hacia sus hermanos de decir, bueno, ahora es mi turno, ¿no? Sí. Muy bien. Claro. Iris dice, él reconoce, después lo vamos a leer ahora en un ratito, cómo Dios estuvo en toda esta situación, ¿no? Entonces, da como entender que él no está con este sentimiento de rencor ni de venganza. Y comparto esa idea, ¿no? Como decíamos, el texto parece indicar que no es el caso, ¿sí? Aparte, si él hubiese querido vengarse directamente, estaba desde un primer momento en una situación de autoridad para poder, no sé, apresarlos, esclavizarlos en Egipto, ¿sí? Incluso más ahora en que supuestamente le habían robado, ¿sí? Aunque era todo un engaño, estaba en la capacidad de poder tomar venganza si él hubiese querido de sus hermanos, ¿sí? Ahora, como decía Marta, fijémonos en la frase que dice José cuando él se revela a sus hermanos después de que nos dice el texto, ya no pudo contenerse. Él se estaba aguantando, él tenía ganas de rebelarse, las estaba reprimiendo y ahora ya no puede hacerlo más. Y la primer pregunta que hace después de decir, yo soy José, es, ¿vive todavía mi padre? ¿sí? Esto es un claro indicio de que es lo que estaba en la mente de José, ¿sí? Porque en ese momento de pura emoción, en donde él está llorando tan fuerte que dice, lo escucharon todos los egipcios que estaban ahí, aunque los había hecho salir, él pregunta por su padre, ¿sí? Pregunta por su padre. Esto nos hace pensar, como decía Marta, que el objetivo de José con todo esto al final era poder reencontrarse con su padre, con Jacob, ¿sí? Con el padre amado, ¿sí? Siempre habían tenido una relación especial. Ahora, ¿por qué si el objetivo de José era reunirse con Jacob? ¿Por qué hacer todo este plan? ¿Por qué demorarlo? ¿Por qué no revelarse desde un primer momento a sus hermanos y decirles, yo soy José, vive todavía mi padre allá cuando vinieron la primera vez a Egipto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede haber pasado? Muy bien. Ahí Carlos dice, el peligro era que los hermanos no volvieran. Porque imagínense, ellos lo vendieron ahí. Ellos engañaron a su padre y le dijeron, mirá, creemos que lo mató un animal del campo. Y de repente aparece José vivo y, ¿cómo? Con poder para hacerles daño y les dice, yo quiero que vayan a buscar a mi padre. No les convenía, no les convenía a ellos. Y José conocía como eran sus hermanos, aunque después, como hemos visto, Dios fue trabajando con ellos también. Pero, lo más probable era que si él, como solemos decir, sin tener ninguna palanca para negociar con sus hermanos la vuelta de su padre, y si los hubiese enviado en ese momento, después de revelarse, los hermanos hubiesen dicho, no volvemos más a Egipto. No volvemos más. Entonces, también está cómo hubiese actuado Jacob en ese momento, al enterarse de todo esto. Bueno, al fin de cuentas, ahora estamos en un escenario diferente. ¿Por qué? Porque como estuvimos estudiando los domingos pasados, los hermanos, cada vez que le pasaba algo de esto, los acusan de espías y dicen, uy, esto es por lo que nosotros le hicimos a José, seguro. Seguro Dios nos está haciendo pagar nuestra iniquidad. Ahora vuelven, se encuentran con el dinero, se acuerdan, y cada vez que les pasaba algo, que uno dice, uy, no puede ser que les esté pasando todo esto, ellos los llevaban automáticamente a lo que habían hecho en contra de José. Entonces, como Dani nos explicó bien el domingo pasado, Dios había estado trabajando en ellos para que ellos pudieran reconocer que eso que habían hecho, eso no había estado bien, eso había sido iniquidad, como dice la palabra. Y entonces el escenario, ahora que José finalmente se revela, es diferente, él es diferente, sus hermanos son diferentes, la situación es distinta. Aún así, aunque ellos pudieron reconocer su iniquidad, aunque Judá dice, tomános por esclavos, ya está, nos alcanzó nuestro pecado, aunque pasa todo eso, ellos estaban asustadísimos. Cuando José se revela, dice, ellos quedaron sin palabras, no podían hablarle a José, no podían responderle, ¿por qué? Porque estaban muertos de miedo, ¿y por qué? Por lo que decía Carlos, tenían miedo de lo que José podía llegar a hacer con ellos ahora, ahora que está en poder. Vamos a leer algunos versículos más, dejamos en el 4. Y José dijo a sus hermanos, recuerden que ellos están callados, los ojos bien abiertos, no saben qué decir. José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra, y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón, y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Bien, entonces, los hermanos ahí, paralizados de miedo, y José, si bien les pide que se acerquen, es como que él está estirando la mano para continuar este proceso de reconciliación. Acérquense, y les vuelve a repetir, soy yo, José, el que ustedes vendieron. No como una recriminación, sino como diciendo, sí, soy yo. Y empieza a restaurarlos, no les pese, no teman. ¿Y por qué? Hace un énfasis claro en algo, algo que mencionó Iris antes. Fíjense, todas las veces que José lo menciona, ¿cuál es el énfasis del discurso de José, podríamos decir? Muy bien. Exactamente. José hace énfasis en que fue Dios el que estuvo en medio de toda esta situación para, como decía Belén, preservar la descendencia de Jacob, que recordemos, es la familia de Abraham, es la familia de la promesa. Muy bien. Exactamente. Eso es un buen punto que levanta Marta, ¿no? Y para pensarlo, esto que dice José, fue Dios que me envió, Dios me trajo acá, Dios hizo esto, ¿sí? ¿Significa que Dios fue el que incitó a sus hermanos a actuar de esa manera? De ninguna manera, ¿eh? De ninguna manera, ¿sí? No, a veces puede confundirnos, porque José hace un énfasis claro en que Dios me envió, no fueron ustedes, fue Dios. Y nos puede hacer pensar que, ah, bueno, entonces, lo que hicieron ellos fue porque era la voluntad de Dios y Dios los incitó a eso, pero no. Muy bien. Ahí Belén dice, la voluntad permisiva de Dios, es decir, Dios, no era el plan de Dios que los hermanos hicieran eso, pero sí usó eso, ese pecado de esos hermanos contra José, para su verdadero propósito, que era poner a José en un lugar de autoridad, que él pudiera gobernar en la tierra de Egipto y pudiera generar este ámbito en donde luego iba a ser preservada la vida de su familia y de muchas otras familias, ¿sí? Entonces, no significa de ninguna manera que estos hombres, los hermanos de José, no eran responsables. Y fíjense, quería traer otro versículo en el Nuevo Testamento a colación de esto. Mateo capítulo 26, versículo 20, en el ámbito de la cena, que justamente hoy vamos a recordar. El Señor dice, al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los doce discípulos y mientras comían, dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Y Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va según está escrito de Él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, acá el Señor hablando de lo que Judas va a hacer y obviamente lo que Judas hizo, obró y fue usado por el Señor para el propósito de que Jesús llegara a la cruz. Sin embargo, Jesús dice, pero hay de ese hombre. No quita la responsabilidad del pecado de Judas porque está aportando, en cierta manera, al propósito de Dios. Entonces, en esta situación es lo mismo. Dios, en su soberanía, como decía Belén antes, utiliza incluso nuestro pecado, lo que no significa que lo justifique, para que su propósito avance, a pesar de nosotros y de nuestras fallas. Entonces, bueno, vemos que José está acercándose a sus hermanos, intentando restaurarlos. ¿Por qué? Porque él tiene bien en claro lo que antes mencionaba Iris, que Dios tomó esto y lo transformó en algo bueno, que es un punto que venimos mencionando en muchas de las lecciones, porque es realmente el punto central de toda esta narrativa. Dios tomando algo que los hombres arruinaron y transformándolo en algo bueno. Entonces, José se acerca y aunque fue él el que fue ofendido, aunque fue él el que fue dañado principalmente, aunque se dañaron todas las relaciones de la familia, él se acerca, toma la iniciativa y empieza a restaurar a sus hermanos diciendo, no sigan culpándose, no sigan en este ciclo de pensar que Dios lo está castigando. Ya está, Dios transformó esto en algo bueno, perdonando. Continuamos la lectura de Génesis 45, dejamos en el versículo 9. Entonces José le dijo, dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa y todo lo que tienes. Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Entonces vemos en esta sección como él continúa este intento de reconciliación. Primero dándole instrucciones, vayan a buscar a mi padre, vayan a buscarlo, tráiganlo, yo los voy a sustentar acá. Y después acercándose una vez más a sus hermanos. Comenzando por su hermano Benjamín, abrazándolo, llorando con él. Y después con todos sus hermanos haciendo lo mismo. Entonces vemos como José, que decíamos antes, está en una posición en donde ahora tiene el poder, en donde ahora tiene la autoridad para vengarse de sus hermanos, resiste esa tentación de la que también estuvimos hablando, de ese oprimido que ahora está en una posición elevada y puede volverse un opresor. Y que tantas veces lo vemos. Sin embargo acá José resiste esa tentación de usar ese poder, esa autoridad para tomar venganza. Y lo que hace es buscar la reconciliación. En una muestra más de cómo José está sometido a la sabiduría divina. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto cuando vimos todo el gobierno de José en Egipto? Ahora sí, los hermanos se atreven a hablar con José. Acá dice, después los hermanos pudieron hablar con él. No sé si alguien tiene la NBI. ¿Vos, Carlos, tenés? ¿Cómo dice? El versículo 15. Muy bien. Ven, solo entonces, dice la NBI. Nos está haciendo este énfasis en que primero ellos no podían hablarle. Estaban como todavía desconfiados de qué es lo que está pasando. Y ahí cuando ven a José llorando con ellos, abrazándolos, es como que aflojan un poco y ahí vuelven a hablar con él, a estar un poco más tranquilos delante de él. Bueno, continuamos la lectura. Sí. Sí. Gracias. 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 Exactamente. Bueno, ahí como dice Belén, si bien José muestra una reconciliación genuina, vemos después en los capítulos que sigue que los hermanos siguen desconfiando y teniendo cierto miedo, ¿sí? Quizás no pudiendo aceptar que realmente José los está perdonando por completo, quizás no pudiendo creer que esto esté sucediendo, ¿sí? Y a veces también si los llevamos a nuestra relación con Dios, también nos pasa, ¿no? Que decimos, ¿cómo realmente habrá perdonado esto que yo hice? ¿No? Y a veces nos seguimos sintiendo culpables y desconfiamos incluso de Dios de si será o no será verdadero su perdón, ¿no? Es algo que está bueno analizarlo, estudiarlo y meditarlo para ver cómo nos relacionamos con los demás y también con el Señor, ¿no? En este sentido. Bien, continuamos, decíamos la lectura, versículo 16. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José, dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles, hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres y traigan a su padre y vengan. Y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Y así lo hicieron los israelitas. José les dio carretas conforme a la orden de Faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín les dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no riñan en el camino. Bien, hasta ahí vamos a leer. Entonces, acá vemos que la noticia corre. Recordamos que decía el texto anteriormente que los egipcios que estaban ahí, José se largó a llorar de una manera tan fuerte que lo escucharon, por más que habían salido. Y esta noticia llegó a la casa de Faraón y dice que... ¿Cómo reaccionó Faraón a esta noticia? Le agradó. ¿Cómo? Con gozo. Se puso contento. Se puso contento Faraón por haber escuchado que los hermanos de José habían venido y que José se había revelado a ellos. ¿Por qué les parece que Faraón se habrá puesto contento? Faraón. 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 Esa noticia. Exactamente. Exactamente. Podemos ver eso en el texto. Como dice Marta, por un lado José le había salvado la papa a Faraón, podríamos decir. Como decimos ahora. José había sido ese gobernante que había logrado interpretar los sueños de Faraón ni armar un plan para que toda esa abundancia que hubo en Egipto no se perdiera, sino que se pudiera administrar de una manera que en Egipto fuera el único lugar en esa tierra conocida donde había alimento. Entonces, claramente, había un componente de agradecimiento, de gratitud, quizá de empatía con José, de decir, qué bueno que después de todo lo que le pasó, algo bueno le pase. Sin embargo, también podemos ver que en Faraón está también esta idea de decir, vino este solito y mirá lo que logró, imaginate si tengo toda la familia y las familias son todas como él. Fíjense, también vamos a spoilear unos capítulos más adelante, en capítulo 47, Faraón dice a José, si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. Entonces, cuando José le dice a mis hermanos, mis familias son todos pastores, entonces Faraón dice, bueno, si hay gente capaz, si hay gente así como vos, que todo lo que toca lo hace prosperar, ponelo a cargo de mi ganado. Entonces vemos que también esto puede haber sido un componente de esta alegría que muestra Faraón. ¿Por qué? Porque decíamos, se identifica un poco con José y ahora también dice, bueno, quizá esto puede ser bueno para mí y para la tierra de Egipto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Exactamente. Exactamente. Sí, hay muchas similitudes cuando nos podemos analizar las historias entre José y Daniel, Neemías, pero estos dos en una tierra extraña, en el exilio, y ahí mostrando la sabiduría de Dios y los reyes extranjeros pudiendo ver la diferencia, ¿sí? Cumpliendo realmente ese propósito del pueblo de Israel. Bien. Entonces también se nos va a presentar a Egipto como este pequeño Edén donde hay abundancia, donde hay suficiente para todos, donde no hace falta competir para tener lo suficiente. Faraón dice, vengan, todo lo mejor de Egipto va a estar a su disposición. Y este va a ser, como decíamos, ese pequeño Edén en donde la familia de Abraham, la familia de la promesa, va a prosperar y va a crecer exponencialmente en los próximos años y va a empezar a formarse este escenario para lo que vamos a estudiar más adelante, que es el libro de Éxodo, ¿sí? Ahora, José le da una instrucción más a sus hermanos, ¿sí? Le dice, no riñan en el camino, ¿sí? No riñan en el camino. Es como que José los conoce un poco a los hermanos y me parece que se da cuenta que, bueno, sí, se pusieron a hablar, está todo un poco mejor, pero tenía cierta preocupación. Fíjense, ahí yo puse el verbo original que se traduce como riñan, en el hebreo es el verbo ragaz, y tiene varias connotaciones, ¿no? Enojarse, pelear, temblar, estar perturbado, agitarse, estremecerse, inquietarse. Entonces, como que José tiene un poco de esta preocupación de cómo van a reaccionar sus hermanos ahora cuando se vayan y se vayan a Canaán a buscar a su padre. ¿Cómo pueden ellos, que siguen estando con su conciencia intranquila, como decía antes Belén, con esta agitación interior, cómo pueden llegar a reaccionar? Y tiene quizá un poco de temor de que esto pueda llegar a comprometer su reencuentro con Jacob. Entonces, por eso, la instrucción de José... Exactamente. Yo me pregunto si alguna vez le habrán dicho la verdad, ¿no? De que... Acá no lo tenemos. ¿Alguna vez José o sus hermanos le habrán dicho a Jacob, mira, todo esto fue una mentira, fue un plan? O habrá quedado como que pensamos que lo había comido nosotros también, pero nos encontramos con esta sorpresa, ¿no? No lo sabemos, es un interrogante que queda ahí. Así que no podemos hacer más que suponer a ver qué habrá pasado. Pero bueno, José los manda, vayan tranquilos, vayan tranqui, no se preocupen. Versículo 25. Entonces, ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán a su padre Jacob y le informaron, José vive todavía y es gobernante de toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces, Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes que yo muera. Muy bien. Entonces, acá finalmente tenemos la reacción de Jacob a cuando se entera de que realmente José está vivo, sus hermanos van, le dicen, está vivo, es el gobernante de Egipto. Y nos dice, yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Acá dice, pero él se quedó atónito porque no les podía creer. ¿Alguien tiene otra versión? Versículo 26, sobre la reacción de Jacob. Pero su corazón desmayó cuando no les podía creer. Bien. ¿Algo más? Jacob se afligió. Jacob se afligió. Muy bien. Ahí tenemos atónito otra vez. Acá, fíjense, bueno, mi traducción, la que tiene Carlos, los traduce atónito, como se tradujo la reacción de los hermanos. Ahora, es mucho más certera la traducción, por ejemplo, que leyó Marta. Porque si vemos en el original, son dos palabras totalmente diferentes las que se usan. Entonces, la primera palabra, la que se usa para el, se traduce atónito cuando los hermanos reaccionan a la revelación de José, es la palabra bajal. Entonces, tiene, fíjense, las connotaciones son más de miedo. Entrar en pánico, alarmarse, asustarse, atemorizarse. Era como, uy, me quedo atónito, pero ¿de qué? De miedo. De miedo a lo que va a suceder. En cambio, ahora cuando vemos la reacción de Jacob, tenemos esta otra palabra, que es Puck, que nos habla de una conmoción física como un desvanecimiento, es falta de fuerza. Lo que nosotros podemos decir quedó como en shock, quedó, ¿sí? Es más un componente de una reacción física a una emoción muy grande, lo que nos está mostrando acá. Entonces, quizá no es tan feliz traducir las dos como atónito porque decimos, bueno, los dos reaccionaron igual, pero en realidad unos reaccionaron con miedo, con temor, y el otro reaccionó que no lo podía creer y le agarró una angustia, quizá también una aflicción. Exactamente, no era para menos. Su hijo estaba vivo. Y la traducción, entonces, que nos leía Marta es la más acertada, porque la frase es, y a Fak libo, que significa que su corazón desfalleció. Su corazón. Recordemos que el corazón no es que, podría haber pasado, porque no es que le está dando un infarto a Jacob, sino que el interior de Jacob, su voluntad, sus emociones, todo, se vio tambaleándose, exactamente. Sí, sí. Pero al principio no lo podía creer y dirá, no me estarán mintiendo otra vez, ¿no? Él acostumbrado tanto al engaño, desconfiaba. Pero dice que cuando empezó a ver qué era cierto, vio las carretas, vio las cosas, escuchó lo que le contaban, creyó, creyó. Y entonces se decidió a emprender el viaje a Egipto a reencontrarse con su hijo que, no sé, hace más o menos unos 20 años que había dado por muerto. Bien, entonces, para concluir, si bien todavía no vemos en este capítulo el reencuentro de José con Jacob, sí vemos la revelación de José, su reconciliación en parte, al menos, con sus hermanos. Y empezamos a ver la restauración de esta familia, con la que Dios, como hemos estado estudiando, estuvo trabajando. Y a pesar de todos sus errores, de todos sus pecados, de todas sus artimañas, sus engaños, Dios fue fiel. ¿Por qué? Porque tiene un pacto con esta familia, ¿sí? Y está armando todo el terreno, todo el escenario para que esta familia vuelva a unirse y pueda prosperar ahora en la tierra de Egipto. Y de este modo, entonces, nos vamos encaminando ya a la conclusión de este libro de Génesis que, como decíamos, ya hace casi dos años que estamos estudiando. Oramos. Padre, te agradecemos una vez más por tu palabra. Te agradecemos una vez más por haber podido tomar este tiempo para meditar en ella, para pensarla, para leerla a conciencia, para poder analizarla, Señor, para poder encontrar realmente lo que vos has querido revelar. Señor, te pedimos que tu espíritu trabaje en nuestros corazones y nos enseñe tu verdad, Señor, nos enseñe tu sabiduría para que luego también nosotros podamos aplicarla en nuestras vidas cotidianas, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros. Queremos disfrutar de tu presencia como tu pueblo, Señor, en lo que sigue esta reunión y poder gozarnos juntos y junto con vos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.